¿Qué estabas haciendo allí? ¿Por qué te metiste en la pelea? Deberías habernos dejado acabar. Es que nadie les va a decir que paren. Esos bastardos me calumniaron como si fuera un violador. Cuando no hice nada, ni siquiera la toqué. ¿Qué querías que hiciera? No podía dejarte morir. ¿Cómo iba a perderte por algo que sé perfectamente que no hiciste? ¿Querías que nuestra familia tuviera que pasar por eso? Reyyan, escucha. Yo... Reyyan. 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 Escucha. Se arreglará, se arreglará todo. No, no se va a arreglar, es imposible. Estoy cansada de recibir siempre este trato injusto. Estoy cansada de veros estrangularos. No quiero vivir con este miedo todos los días. Estoy agotada de estar atrapada entre Miran y mi familia. ¿Qué? Siempre acaba todo mal, decida lo que decida. Ya no sé qué hacer, es horrible. Esta guerra nunca terminará, nunca parará. ¿Qué has decidido? Nunca terminará, ¿verdad, Asad? Os estrangularéis una y otra vez, será así. No me equivoco, ¿verdad? ¿Tú y Miran? Pararé cuando te quite las manos de encima a ti y a nuestra familia. Las palabras que te vaya. Gracias por ver. Pararé. Pararé. ¡Alto Wast.